Gracias, gracias, gracias. Muy bonito y bendecido martes. Este martes, angelical, hoy el arcángel Chamuel que aquí presente está, te habla y te dice ¿Quieres conseguir estabilidad emocional? Esto habla del amor que tienes a ti mismo. ¿Por qué no me pides que te ayude a conseguir estar en paz? Porque la estabilidad emocional solo se consigue a través de la paz. Pero quiero decirte que la paz que yo te vengo a procurar es un reconocimiento de que tú vayas a tu interior y determines qué es tanto lo que te inquieta. Y mejor pedir, convertirlo con luz, con amor a ti mismo o a lo que estás viendo que te quita la paz para poder estar bien emocionalmente. La emoción es el sentimiento. Deja que salga, acomode y reconoce lo que tienes en tu corazón y la paz emocional y la tranquilidad vendrán a ti. Llámame, ya estoy aquí contigo, vengo a traerte la paz, vengo a traerte el reconocimiento sano de tus emociones. Soy Chamuel, háblame, ya estoy aquí. Gracias, arcángel Chamuel. Gracias, hay que reconocer nuestro sentir y siempre hacer todo por estar en paz. Gracias, bonito martes.